Bienvenidos a Estilocracia, el canal donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende por el tiempo y en el camino. En los últimos cuatro años se pusieron muy de moda unos tenis de adidas llamados Stan Smith. Pero Stan Smith tiene más de cuatro años de existencia. En el año 71 el tenista Stan Smith fue rankeado como el tenista número uno del mundo y en honor a él en ese año se lanzaron los tenis Stan Smith. Fue en el último lustro que estos tenis Stan Smith se volvieron muy populares y prácticamente todas las chicas y todos los jóvenes quisieron tener un par de ellos. Porque de verdad valen la pena, son de piel, son clásicos, son de buen gusto, tienen buena imagen, son cómodos y además se prestan muy bien para combinar con las prendas de mezclilla y con las prendas informales. Por eso es tan interesante la historia que les voy a narrar. Son sin duda alguna de los más clásicos de adidas y de los mejores tenis blancos que podrías tener algún día. Fueron lanzados en 1971 cuando Stan Smith fue rankeado como número uno en el deporte blanco y hasta ahora siguen siendo unos tenis verdaderamente clásicos. Están hechos de piel y se distinguen del resto de los adidas o al menos de la mayoría de los adidas porque no tienen las clásicas tres líneas, sino más bien tres líneas de perforaciones que sirven para ventilar el pie. En su lengüeta aparece el rostro de Stan Smith. Existió un precursor de ellos diez años antes, los Robert Hallett, que también era un tenista francés, pero se retiró poco después de lanzar el calzado. De ahí que en las primeras versiones del calzado aparecieron en la lengüeta la cara de Smith, pero el nombre de Hallett. Y fue hasta el año 78 que fueron nombrados como Stan Smith. Mire usted, este calzado fue el más vendido a finales de los ochentas e incluso llegó a tener el récord Guinness como los tenis más vendidos. En 1994 ya se habían vendido 23.7 millones de ellos. Actualmente existen algunas variantes, los Stan Smith 2 y la línea de los adidas Originals llamada Adidas Stan Smith 80. En realidad ya hay hasta ocho versiones clásicas de ellos, como los Stan Smith Millennium o los LG. Y además los de edición limitada como los Slim, los Vintage Graph, entre muchos otros. Y en el 2014 se lanzó una línea que se puede personalizar. Hasta ahora se han vendido más de 30 millones de pares desde su lanzamiento original en los años 50. Quizás es el modelo más vendido de Adidas. Hoy no se recomienda este modelo para jugar tenis, pero es de los favoritos para usarse como moda casual con chinos o jeans. Por supuesto, para los coleccionistas de sneakers es obligatorio. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que les quede claro que Stan Smith no es tan nuevo. Es bastante anterior a como ustedes lo conocen, pero eso no quiere decir que pase de moda. Es un clásico que va a permanecer por muchos años más en el mercado. Les agradezco muchísimo la atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.